Un poderoso Un poderoso Dios Servimos Ángeles Ángeles Levor Un poderoso Un poderoso Dios Servimos Un poderoso Servimos Un poderoso Dios Servimos Ángeles Levor Cielo Un poderoso Servimos Un poderoso Dios Servimos Un poderoso Servimos Un poderoso Un poderoso Un poderoso Un poderoso Servimos Servimos Un poderoso Servimos Servimos Un poderoso Un poderoso Cierro y tierra adoran Un poderoso Dios de Cristo Si los ángeles le canten Yo también le cantaré Si los ángeles le adoran Yo también le adoraré En el principio del espíritu de Dios Te movía sobre las aguas En el principio del espíritu de Dios Te movía sobre las aguas Ahora estamos viendo Dentro del corazón Ahora estamos viendo Dentro del corazón En el principio del espíritu de Dios Te movía sobre las aguas En el principio del espíritu de Dios Te movía sobre las aguas Te movía sobre las aguas Te movía sobre las aguas En el principio del espíritu de Dios En el principio del espíritu de Dios En el principio del espíritu de Dios Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder 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 en las luchas y en las pruebas, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré en las luchas y en las pruebas. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Señor y Señor. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame, 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 ayúdame. Algo de allá, allá, allá Chintola, 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 chintola Pero quiere mi felicidad El Evangelio es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios El Evangelio 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 es poder de Dios